¿Quién va ganando? 0-0, chicas. Pero no habían dicho que Messi había marcado un gol. Muy bien, muy bien. 64 euros, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, qué buenas tardes. Venga, hasta ahora. Elena. Sí, fotos no. Es que yo voy por la calle y todo el mundo hace fotos. Es una pasada. Sí, es que te hacen fotos por la cara de boba que tienes. Soy tan sexy. No, es que eres tan boba que te hacen fotos que te hacen fotos para colgarlas para poner boba en la pajadera. Te ponen tu cara y te dicen boba. Yo siempre lo he dicho. Yo voy por el metro y la gente haciéndome fotos y yo no, dejadme. Y es que no tengo tetas y que soy muy sexy. Aún sin tetas. Sin tetas sí hay para eso. No, es que te hacen fotos porque eres tan boba. Es que no han visto a nadie tan boba. No han visto a nadie tan boba. Por eso hacen fotos. Por lo boba que eres. Porque nunca han visto a nadie tan boba como tú. Las tetas, las tetas. Chicas lindas. Sin micrófono. Que te hacen fotos porque no han visto a nadie tan boba como tú. Es que soy sexy, nací sexy. De hecho, cuando nací me iban a poner sexy de nombre. Patricia, tu hermana esta... Y es tonta. Tu hermana es muy sexy, lo sé. Y tengo que vivir con ello. Qué tonta es. Es muy tonta, eh. Adiós. Llamarme. No. No.